¡Suscríbete al canal! La literatura es el arte de la palabra, es el arte que utilizamos como medio de expresión, buscando una belleza y una estética. Pero, ¿cuál es su finalidad? Pues muy sencillo, su finalidad puede ser recreativa, algo que nosotros disfrutamos cuando lo estamos leyendo, o bien pedagógica, podemos aprender de ella, y pues obviamente tiene un contexto estético. La finalidad es transmitir ideas, emociones y lograr que el lector se transporte por medio de las palabras. Todo esto para hacerle llegar un mensaje. Dentro de las características que tenemos de la literatura, pues vamos a ver que se presenta un mundo generalmente de ficción, algo que no es real. Y por otra parte, también se utiliza el uso especial de un lenguaje, por llamarle así, ya que se utilizan recursos literarios, que son las famosas figuras literarias. Muchas gracias y recuerden darle like.